¡Hola! Buenas tardes maestros y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Hoy les voy a enseñar el lavado correcto de maíz. Número 1. Enjaga tus manos. Número 2. Pon una pequeña porción de jabón. Número 3. Frota tus palmas. Número 4. Frota tus dedos y los pulgares. Número 5. Lava la parte de atrás de tus manos. Número 6. Traza tus manos. Número 7. Enjaga tus manos. Número 8. Seca tus manos en una toalla limpia o en un trozo de papel. Gracias por su atención. Número 11. La primera que tenemos que hacer es para lavarnos las manos va a ser que debemos de abrir la llave pero con poquita agua. Porque acuérdense que nos debemos de cuidar el agua Se lavan muy bien las manos así Luego las cerramos Cerramos el agua Nos echamos jabón Una vez que tengamos jabón lo empezamos a tallar, tallar Entrelazamos los dedos Así Nos rascamos la palma de la mano Las uñas Las uñas Mira, y así se van a limpiar las uñas Y también se limpia la palma de la mano Lo debemos de hacer así Luego así Le debemos de relazar los dedos Limpiar bien los dedos Para que no tengan Microbios Porque cuando nosotros agarramos muchas cosas Hay cosas que tienen muchos microbios Entonces nos debemos de lavar Diario a cada vez Las manos Porque si no vamos a tener muchos microbios En las manos Así nos debemos de tallar Rascarnos Luego Este Luego una vez que se han tallado todas las manos Debemos de Abrir la llave poquita Y le debemos de enjuagarlas Hasta que queden bien limpias Luego agarramos Agarramos toalla Trapo Lo que tengan a la mano Nos secamos las manos bien secas Porque si no se van a quedar mojadas Y va este Van a andar goteando por donde sea Y lo debemos de secar Secar muy bien Buenas tardes Hoy les enseñaré Cómo lavarse las manos bien Número uno Tenemos que enjabonar las manos con agua Número dos Tenemos que enjabonarnos con jabón Número tres Tenemos que De lavarnos toda la mano bien Número cuatro Tenemos que echarnos agua Hasta que deja aparezca el jabón Y número cinco Tenemos que Que secarnos De lavarnos toda la mano Es la base de las manos, encuagarse las manos, muy bien, cerramos, cerramos un poco de biología, cerramos un poco, cerramos un poco de pie, cerramos un poco de agua, cerramos un poco de Gracias por ver el video.